¡Hola Gambeteros! Hoy te hablaremos del plan del Bayern para robarle una joya al Barcelona. Rodrigo culpa al Madrid de su mal momento y Joel Félix se revela contra Xavi. Arranquemos primero con el tema Rodrigo, ya que ha comenzado bastante mala temporada con el Real Madrid. Tan mal está que diferentes medios han asegurado que el brasileño ha contratado un guía espiritual para salir del hoyo. Incluso aquí te hemos contado que el Madrid ya le habría puesto un ultimátum. ¿Ponga las pilas y mejora? ¿O no le aseguran un puesto en la siguiente campaña? Tanto puede quedarse en la banca como ser vendido. Pero ahora, Rodrigo en conferencia de prensa ha revelado el porqué de su mal momento. E indirectamente culpa Ancelotti a su esquema. Aunque también dejo en claro que son diferentes las necesidades del Real Madrid que la de su selección. El Madrid está limitado en el ataque, se fue Benzema y aunque llegó José Lu, se percibe debilidad en el centro del ataque. Además, Rodrigo entiende que jugar en diferentes posiciones le da más oportunidades de titular. Pero aún así Gambeteros, nos suena un poco a justificación el porqué no ha estado rindiendo el brasileño con los blancos, lanzándole la responsabilidad y culpa a Carleto. ¿Pero tú qué piensas? ¿Crees que sería diferente si Rodrigo fuera más como Extremo y no como 9? Ahora vayamos con Mbappé Gambeteros, que el PSG tiene un arriesgado plan para quedarse con Kylian. Un último plan, todo o nada. Mbappé está poco más de dos meses para que pueda comenzar legalmente a negociar como agente libre. La directiva del PSG está desesperada, no quiere ni aguanta un minuto más. Por lo que la próxima semana harán una última oferta y para ampliar su contrato hasta junio del 2025. En caso de que Kylian se niegue, todos los escenarios seguirían abiertos. Pero el escenario que tiene más probabilidad de ocurrir es que salga del mercado invernal. Recordemos que el PSG decidió levantarle el veto y volver a reincorporar a Mbappé. Pese a sus negativas no quiere renovar, él solo quería continuar con los parisinos para cobrar los millones de euros por cumplir las primas de fidelidad. La directiva del PSG está urgida y busca firmarle al menos un año más, con una cláusula de salida del próximo mercado de verano con una tasación muy por debajo de su valor. Un precio al que clubes como el Real Madrid podrían pagar sin problemas y que dejaría satisfecho al PSG. En los próximos días pueden haber novedades, pero en la entidad madrileña ya no se callan. Ya no es un tabú hablar del tema Mbappé. Por primera vez en muchísimo tiempo, un directivo del Madrid habló de forma directa sobre el fichaje de Mbappé para el próximo mercado de verano. En el Real Madrid hay optimismo, pero hasta ahí. ¿Saben que todo puede pasar? Mbappé y su entorno son impredecibles, como se ha demostrado en los últimos dos años. 6. Adiós Ozymen Víctor Ozymen salió lesionado en el segundo tiempo en el amistoso de Tarea Bessaudita. La zona afectada de Ozymen es el muslo y en el Napoli están preocupados, aunque mantienen la esperanza de que se recupere pronto, ya que abandonó el campo por su propio pie. Falta esperar a que el club italiano saque un comunicado oficial sobre la gravedad de esta lesión. 5. Christensen enfurece por culpa de Bellingham En entrevista con TV2Sports, el defensa del Barça se enfureció un poco ya que considera molesto a Bellingham. El comienzo de Bellingham por el Madrid es molesto cuando te sientas y miras los resultados. Ha estado marcando en los últimos partidos casi siempre y decidiendo partidos. También dejó en claro que el Madrid fichó a un gran jugador que es decisivo y por eso la molestia de Christensen. Si no hubiera llegado a Jot, la historia en la liga sería diferente. 4. Joao Félix se revela contra Xavi No es un secreto que Xavi no quería que Joao llegara al Barça. Sin embargo, Sport ha revelado que la rebeldía del portugués dentro del campo, mostrando un gran nivel, ha cambiado la opinión de todos en el club, incluyendo la de Xavi. Ahora el club y Jorge Méndez estarían buscando opciones para que Joao se quede en el Barcelona definitivamente. ¿Lo lograrán? 3. Klopp encuentra el reemplazo de Salah Jorgen Klopp sabe que es cuestión de tiempo para que Salah acepte la oferta multimillonaria de Arabia Saudita. Por esta razón, el entrenador alemán quiere al héroe Sané como su reemplazo. Daily Mirror ha revelado que van con todo por él. Están dispuestos a batir el récord de la operación de Darwin Núñez, que fue de 92 millones de euros. 2. Mourinho rescataría Mega Central De acuerdo a Corriera de la Sport, Jorobo Teng se habrá ofrecido a Roma, y Mourinho está pensado seriamente en incorporar a este Mega Central al plantel. Llegaría totalmente gratis. Su último club fue el Lyon, aunque en las últimas semanas ha estado entrenado con el Bayern Múnich. 1. Adiós duelo Vinny vs Araujo Este martes enfrenta Brasil vs Uruguay, y todo el mundo está a la espera del gran duelazo entre Vinny y Araujo por la banda derecha. Sin embargo, parece que no ocurrirá, ya que al medio del país, Uruguay, asegura que Ronald no jugará por la derecha, sino como central. En el partido habrá un par de duelos entre estos dos, pero no tan directos como se esperaba. 2. Para terminar con el día lleno de información gambeteras, te debemos de contar el plan que está preparando el Bayern para robarle una joya al Barcelona. Aun y cuando el Barça continúa arrastrando problemas financieros, la directiva y Xavi Hernández ya están haciendo su lista para posibles fichajes el próximo verano. Un jugador que sería un sueño fichar, pero a la vez es un deseo casi imposible, es el alemán Florian Wirtz. El centrocampista alemán tiene contrato con el Bayern y Leverkusen hasta 2027. Su cláusula ronda los 100 millones de euros. Parecería algo imposible para el Barça, pero tendría dos opciones, vender a figuras de la talla de Rafinha para hacer caja, o arrastrarse a negociar el préstamo de Wirtz. Sin embargo, ese no es el mayor de los problemas del Barça, ya que el Bayern y el ministro también lo quieren, y de acuerdo a el alemán Bild, el club bávaro tiene un plan para ficharlo la siguiente temporada. El Bayern quiere aprovechar la buena relación que tiene Florian con Jamal Musiala, que de hecho ha demostrado ser una dupla de lujo en la selección de Alemania. Quieren transportar esa dupla al conjunto bávaro, y así asegurar dos joyas de primer nivel para la próxima década. Al día de hoy, el futuro de Wirtz está más cerca del Bayern que del Barça, pero no hay nada definitivo. El alemán sigue y seguirá brillando en el equipo de Xavi Alonso, que en 10 partidos que ha disputado en la Bundesliga, Copa y Europa League, suma 3 goles y 4 asistencias.